¿De qué sirve que seas parte de la tripulación si cuando te toca un día el timón lo rechazas? Proclamabas tu condición de marinero cuando los vientos eran fadonables y sin embargo, a la primera ola saliste corriendo y abandonaste el barco. Seguiré navegando solo, aunque esto suponga más sacrificio y algunos ratos de nostalgia. Pero, en cambio, el mar, la brisa en la cara, las pequeñas montañas rusas y las calmas serán mías.